Estamos en la casa. Una guía por el Slim Kid. Ahí está. Respect, my brother. Arriba. Mira todas las manos en el aire así. Go, go, go. Go, go, go. Arriba, vamos, boom. Boom, boom, boom. A toda la pena. Check this sound, check, check this sound. Check this sound, check, check this sound. Check this sound, check, check this sound. En mi nave espacial yo te vengo a mostrar. Una vez más me laza. Marihuana, hip hop, no es dopla raza. Doritos, ¿quién? Yo, one, two. Check this sound. Santiago, Avenida El Pasto. Rastros, asaltos, construcciones de ampones. Yo, bad boy, bad boy en el acto. Saturno espacial, mafia. Comité. Es guerra, 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 pena. Yeah. Uno por menaza chequea este sonido. Dos por rigente chequea este sonido. Yeah, yeah, yeah. El mensaje primer problema. Segunda parte condena. Pero como emblema el meneo de mi peña. Onda y flema. Oiga, mire, vea como cerveza. Dos minutos en un punto. Y dando anuncio y no adelantando cosas variar. Siguiendo el proverbio de la A a la B. De la B a la 2. Y me tomo un regalo de regalo. Monte realmente reventado, dopado. Pequeñas partículas con locura depresiva. Y se me rima, no te rima. Guasa, turno de la tierra encima. Ocupas en el veto. Calo el gatillo con un solo dedo. Mero, mero. Escupito y bulla en la casa con escándalo y chayas. En la calle, en la plaza, en la calle o en la cana. Como inteligente con su caneta. Lo, 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 con la lola. Lo policía con su pintora. Y mire. Uno por menaza, chequea ese sonido. Dos por mi gente, chequea ese sonido. Uno por menaza, chequea ese sonido. Dos por mi gente, chequea ese sonido. Arriba. Go, 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 go. Yo sé que nadie te sopla, comete la pobla. Yo lengua duro te saluda con un cola. Tienes que sacarte las chavas de mal vestido. Maloliente. Mala gente. Que vive entre delincuentes. Eso lo dicen las mentes dominadoras. Que esa plaza de cualquier parte, a todas horas. No pregunto nada. No están a gente de un lugar. Sin ni siquiera conocer la realidad. No hablo con política, solo quiero ver la claridad. Con claridad. Con realidad. Yeah. Arriba. Go. Yo sé que nadie te sopla. Tienes que ira pa' arriba. Joven de la pobla. Yo sé que nadie te sopla. Tienes que ira pa' arriba. Joven de la pobla. Yo sé que nadie te sopla. Tienes que ira pa' arriba. Joven de la pobla. Yo sé que nadie te sopla. Tienes que ira pa' arriba. Joven de la pobla. En esta ciudad grande, llena de suciedad gigante, llenos están los cánones, unos piensan que arriba está lleno de picos, nosotros piensan que domésticos son todos los humanos de una población, yo veo lo que creo y te lo digo, en esta canción, porque ser humano real, esa es la cuestión, rico de media pobre, mi mundo está en unión, yo ataco la puta bonita que trata de podrir en cajón, yo sé que nadie te dobla, quieres que diga para arriba, joven de la popla, yo sé que nadie te dobla, tienes que tirar para arriba, somos, somos gente, gente somos, somos, somos gente, gente somos, somos gente, gente somos, somos gente, gente somos, somos gente, gente somos, gente somos. Cuando era muy chico yo vivía muy mal Yo soy un sector más o menos marginal Pero tengo el techo como manual De vivir, de estar, de comer, de vestirme, de estar Con la gente de distinta raza O que no tenga al igual casa que la mía Yo sé que en mi casa hay mucha cabida para la gente Quien quiera que yo lo respete Pero si quiero el respeto que aquí también te respeten Hay gente de casa y de la casa haciendo un puto ruido en la casa ¡Police! Yo sé que nadie te dobla Tienes que irá pa' arriba Joven de la popla Yo sé que nadie te dobla Tienes que irá pa' arriba Joven de la popla Yo sé que nadie te dobla Tienes que irá pa' arriba Joven de la popla Yo sé que nadie te dobla Tienes que irá pa' arriba Joven de la popla Somos, somos gente Gente, somos, somos, somos gente Gente, somos, somos, somos gente Somos gente, somos gente, somos gente Gracias por el gran apoyo que nos han dado En serio, muchas gracias Estamos en la casa